¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 N store N de Ave l'alma En la rama de un limón Suspera una tortolita Y le contestó el gorrión, no estés triste mamacita Que aquí está tu corazón y mi alma, que te quiere a ti solita Cuando salí de mi tierra, salí muy de mañanita Cuando salí de mi tierra, salí muy de mañanita Viste a ver a mi morena, que se llama Margarita Viste a ver a mi morena, que se llama Margarita Y Margarita, le da, le da Ay Margarita, ay Margarita Sopilote, ¿qué haces? 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 ¡Gracias! 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 Cien años de mi distrito he venido a celebrar con toritos y cuetones y a su corazón alegrar Yo los invito, señores, en mi tierra a festejar, donde bailarán hermosas chilenas y tomarán el famoso tobalá. Allá viene el caporal, cayendo se ve borracho, con su riaza del azar, al azar el toro gacho. Allá viene el caporal, cayendo se ve borracho, con su riaza del azar, al azar el toro gacho. Lázalo, re-lázalo, lázalo de los cachitos, si no lo pueden lanzar, pero lanzen los muchitos. Lázalo, re-lázalo, lázalo de los cachitos, si no lo pueden lanzar, pero lanzen los muchitos. Hay riata no creyentes, que es el último jarón. Ya me voy, ya me despido, ya les dejo mi razón. Que si tú pasas no muera, toquen, toquenme el toro en razón. ¡No! 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 ¡No!